Con su permiso, señor presidente, muchas gracias. Buenas tardes, senadoras, senadores. Acudo ante ustedes a proponer algunas modificaciones al dictamen de reforma constitucional en materia de salarios. Dictamen en el cual todos hemos externado, sin lugar a dudas, que estaremos a favor, que lo vamos a respaldar, sobre todo porque está dirigido a elevar el nivel de vida de las personas trabajadoras del sector productivo, así como quienes desde el sector público procuran la educación, la salud y la seguridad de la nación. Coincidimos con la propuesta, porque en Acción Nacional tenemos la convicción de que los salarios deben ser un reflejo real del esfuerzo que permita a todas las familias cubrir sus necesidades. En pocas palabras, un salario justo y digno. Todo lo que beneficie a la clase trabajadora habrá de tener nuestro voto favorable. A eso venimos, a construir un México más justo, más equitativo y en este caso a dar un paso hacia adelante para un salario digno. Nuestro país el monto anual del salario mínimo lo fija la CONASAMI, como todos sabemos, por consenso, en representación sindical, empresarial y obviamente con la participación del gobierno federal. Y uno de los factores que hoy en día utiliza la Comisión Nacional es precisamente la inflación. Critero que Acción Nacional estuvo de acuerdo en incorporar en el artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo a través de la reforma de marzo de 2021. Después de tres años, hoy discutimos una precisión que consideramos adecuada y más que adecuada, oportuna, elevarlo a rango constitucional. La fijación del salario mínimo nunca deberá estar por debajo de la inflación, medida con la que garantizamos que el salario de las familias mexicanas no pierda su poder adquisitivo. Eso es lo que corresponde al apartado A. En el apartado B, en el caso del incremento salarial de las personas servidoras públicas que están en la primera línea de servicio al pueblo de México, también le damos un rotundo sí, sí a quienes educan a nuestros hijos, maestras y maestros en este país, sí a quienes velan por la salud de nuestras niñas, niños, personas con discapacidad, a nuestras mujeres, a nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores, sí a los policías que velan por la seguridad de nuestras familias en cada rincón de nuestro estado. Claro que sí, y vuelvo a reiterar un rotundo sí, pero en este caso proponemos también que el beneficio propuesto en el sector educativo y salud se amplíe a todas las maestras y maestros de tiempo completo y a todos los profesionales, técnicos y auxiliares de salud. Y obviamente lo extiendo, más allá de la interpretación que están dando en las comisiones unidas legislativas y de gobernación, más allá de esa interpretación, yo creo que es un criterio de sentido común. En el sector salud, así lo estamos haciendo, ampliarlo. En el sector educativo también, pero en el sector de seguridad también, no puede haber policías de primera y de segunda. No solamente se le puede dar este beneficio al gobierno federal en materia de seguridad pública, tiene que trasladarse a los estados y municipios, esto es fundamental. Tenemos que darle atención prioritaria, si al final estamos hablando de trabajar de manera coordinada en los tres niveles de gobierno, no podemos demeritar el trabajo de los policías estatales y municipales. Por ello, en el caso del sector salud también, quienes realizan las labores médicas y médicos, al igual que las enfermeras y enfermeros, merecen reconocimiento salarial que se propone en el dictamen. No obstante, consideramos que la reelección debe adecuarse para que los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, con ello se amplíe el beneficio de su salario y que también su trabajo y sacrificio que prestan como servicio en el sistema de salud se vea reflejado en ese salario. Por último, con la finalidad de garantizar que el incremento salarial sea viable, proponemos indudablemente que en el transitorio en el que el constituyente permanente ordene, se realicen las adecuaciones presupuestales de egresos de la federación para que su otorgamiento sea a partir de enero de 2025. Porque podemos hablar de buenos discursos, podemos hablar de buenas intenciones, pero si no se ve reflejado en el presupuesto no será una realidad para ellos. El amor sin cariño, sin presupuesto no se ve reflejado. Por eso, amigas y amigos, yo soy un convencido que lo veamos de manera clara ya en el presupuesto del 2025. No lo dejemos postergar, no hagamos diferencias. No puede ser gente en el sector salud, en el sector educativo, en el sector seguridad de primera y de segunda, como decimos vulgarmente, en el campo, en la ciudad, o todos coludos o todos rabones. Todos trabajamos coordinados, todos merecemos reconocer ese esfuerzo en el sector salud, seguridad y obviamente educativo. Y en el sector, me podrán decir, pero esto va a impactar en los estados y municipios. Bueno, está de manera muy clara, se tenía el Fortaseg, este recurso que ayudaba a los estados y municipios en materia de seguridad para capacitación, equipamiento, fortalecimiento y salarios dignos. Bueno, que también en el presupuesto de egresos se vuelva a restablecer ese recurso que ayudaba de tal manera a los estados y municipios de manera muy clara en lo que es el sector seguridad. Amigas y amigos, con estas modificaciones estamos dando pasos concretos hacia un sistema salarial más justo, más equitativo. Realmente estamos dando paso a la justicia distributiva. Que jamás en México nuestras familias reciban menos de lo que requieren para el desarrollo integral de sus hijas e hijos. Que nuestra patria sea el México de desarrollo integral digno y de oportunidades para todo mexicano de hoy y del mañana. Amigas y amigos, es un día importante para nuestras mexicanas y mexicanos que trabajan en favor de la salud, en favor de la seguridad y en favor de la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.